Quielos que danzan, flores que cantan en mis manos Un mundo se crea, juntadas de sueños en bucles tejemos Una historia de lana que fluye y se eleva Con cada lazo, un deseo, en cada vuelta un secreto Mar en tus vídeos, la magia del crochet Tejiendo esperanzas en cada proyecto Aquí ya estoy por finalizar, esta es la vuelta número 7 Voy a pasarme a donde está la última cadena Y hago un punto deslizado Vamos a comenzar la vuelta número 8 Aquí hago 1, me paso 2, 3 puntos deslizados Hacemos 3 cadenas y dentro de este espacio voy a empezar a tejer 3 puntos altos Ahí está, después voy a hacer 2 cadenas y me voy a pasar a hacer el abanico Igual amigas, con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio Así, ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas Me voy a pasar aquí, a donde está el siguiente abanico 2 cadenas y ahí voy a colocarle Así, así, otro abanico Ahora tejemos 2 cadenas Ahora tejemos 2 cadenas Me voy a pasar aquí, a este espacio y tejo un punto así Yo creo que lo vamos a dejar así, con un punto alto, 2 cadenas Y un punto alto en el mismo espacio 2 cadenas, así O lo dejamos, miren, vamos a regresarnos un poquito Vamos a regresarnos un poquito, miren lo que vamos a hacer, ok? 2 cadenas, me paso aquí y tejo un punto alto 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer un punto alto 2 cadenas y me voy a pasar estos 3 puntos hasta aquí, hasta el final Así, miren, nos va a quedar más bonito de esta manera, ¿no creen? Ahora vamos a continuar Aquí vamos a hacerle esos 3 puntos 1, en el mismo espacio hacemos el segundo y el tercero Y nos vamos a ir por la siguiente ala de la mariposa Primero tejemos 2 cadenas Y hacemos aquí, en este caso nuestro abanico 2 cadenas, mismo espacio Vamos a tejer 2 puntos altos Ahí está, miren, este es nuestro espacio Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas Me voy a pasar hasta aquí Y vamos a tejer el abanico Para hacer las alas de la mariposa En el mismo espacio Otros 2 puntos altos 2 cadenas Después de esta Que es el abanico Ahí hacemos 3 puntos altos Y ahí 4, ¿va? Ahí está Y vamos a repetir esto Lo vamos a repetir aquí Hago 2 cadenas Aquí me voy a poner y voy a tejer punto alto 2 cadenas Y punto alto 2 cadenas Me paso este espacio Hasta el último punto Y comienzo a rellenar 3 puntos altos Ahí está 2 cadenas Y aquí 1 punto 2 cadenas Y vuelvo a empezar La parte de las alas De la mariposa Y así vamos a continuar Esta que es nuestra vuelta número 8 Y miren Ya podemos aquí cerrar Las Aquí Las maripositas Voy a completar la vuelta Vuelta número 8 Una vez terminada Esta que es la vuelta número 8 Voy a terminar de la siguiente manera Aquí tengo después de los pétalos Tengo aquí este bloque relleno Y luego me paso aquí al bloque vacío Tejo punto alto con 2 cadenas Y punto alto 2 cadenas Y cierro en la tercera cadena Con un punto deslizado Y así nos va a quedar Ahora Vamos por la siguiente vuelta Hemos dicho que era la 8 Vamos por la 9 ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sí Vuelta número 9 Deslizo Hasta llegar al último punto del bloque 3 cadenas Y hacemos 3 Puntos Altos en el mismo espacio Y ahora Aquí ya tenemos Miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas Tomo una lazada Y voy a trabajar Esos 5 espacios 1, 2, 3, 4 y 5 Voy a levantar Lazada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas Cierro todos los puntos Aquí vamos a acomodar Estas cadenas Aquí acomodo Listo Ahí está La mariposa Me voy a pasar A donde está el abanico Este Y a un ladito del abanico Ahí tejemos 3 puntos altos Ahora me paso a este espacio Y tejemos Así Los 4 Y vamos a repetir Pasamos con 2 cadenas En este primer espacio Tejo punto alto 2 cadenas Siguiente espacio Punto alto 2 cadenas Siguiente espacio Punto alto 2 cadenas Y aquí Punto alto 2 cadenas Y finalizo En el último bloque Ahí está 1, 2, 3, 4 y 5 Aquí vamos a tejerle 3 puntos altos Antes de los abanicos 7 cadenas Y aquí me paso 1, 2, 3, 4, 5 Con una lazada previa Levanto 1, lazada 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7 cadenas Y me paso Y me paso donde está el abanico Y a un lado Tejemos 3 puntos altos Uno sobre el punto alto Acomodo nuevamente la mariposa Ahí que quede un equilibrio Y listo Miren Ya tenemos Nuestra siguiente mariposa Y ya me paso 2 cadenas Paso 2 puntos Y en el que sigue Punto alto 2 cadenas Siguiente punto alto Punto alto Punto alto Punto alto Y así Y me paso Y relleno Esto hay que hacerlo Hasta completar Toda la vuelta Y miren Ya como va a ir quedando Ahora si Ya quedaron las mariposas Amigas Lindo 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 Y también Recuerden que Tenemos que Encerrar La parte de las mariposas Entonces yo voy así Y luego así Me hace falta ya poquito Para que cierren Completo la vuelta Quiero mostrarles Amigas y amigos Miren como ha quedado Hasta ahorita Esta parte de las mariposas Yo voy a cerrar aquí Esta vuelta Con un punto deslizado Me voy a pasar Al siguiente espacio Deslizo Deslizo Y deslizo Aquí voy a tejer Tres cadenas Y donde están Las antenas De la mariposa Tres Puntos Altos A ver Hemos terminado Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Esta es la vuelta Número 10 Hago Dos cadenas Me voy a pasar A estas Siguientes Antenas De la mariposa Y voy a tejerle Tres Aquí Tres puntos Altos Y Sobre el punto alto Hacemos el cuarto Ahí está Y ahí ya se forma La mariposita Me paso Vamos a tejer Dos cadenas Paso dos puntos Sin tejer Punto alto Dos cadenas Siguiente punto alto Un punto alto Vamos a seguir haciendo Espacios vacíos Hasta aquí ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Espacios vacíos Y ahora Repetimos lo mismo En las antenas De la mariposa Tejemos tres puntos altos Para completar Los cuatro puntos Dos cadenas Siguiente espacio Tres puntos altos Sobre las cadenas Y punto alto Dos cadenas Y me paso Al siguiente O al último Más bien El último punto Del bloque Y volvemos A repetir Y esto Hay que hacerlo Hasta completar Siete espacios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete espacios Y volvemos a repetir Voy a completar Esta vuelta Ya estamos a punto De cerrar Amigas Miren Ese rombo Ya comienza A cerrarte Nomás nos hace falta Un espacio aquí Un espacio relleno Y acabamos Ya he terminado Mi vuelta Así es como Me va a quedar Finalizo aquí Con dos cadenas Punto deslizado Me voy a pasar Deslizándome Hasta el último punto Tres cadenas Y dentro de este espacio Tejo dos Puntos altos Y en el punto que sigue Un punto alto Ahí está Ahora solo Espacios vacíos Ahí está Miren El primer espacio vacío Segundo Tercero Tercero Cuarto Quinto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Al igual que al inicio Va a ser Un espacio relleno Como este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Espacios vacíos Y otra vez Aquí Espacio relleno Y otra vez Empezamos con Nueve Espacios vacíos Ahí está Y esto hay que hacerlo Hasta completar Toda la vuelta Así empezamos Espacio relleno Solamente Arriba De las mariposas Completo la vuelta Una vez Terminada Esta vuelta Lo único que vamos a hacer Es hacer otra vuelta Pero de puros espacios Es decir Empezamos Cinco cadenas Y Punto alto Dos cadenas Punto alto Y así Vamos a hacer Puros espacios Vacíos Para Separar La parte De los rombos Y ya Comenzar A tejer El punto Del faldón Miren Ahí van Puros espacios Vacíos Voy a continuar Y Seguimos Con Punto alto Y dos cadenas Aquí ya Llegamos A donde Están las Antenas Nuestro último Espacio Relleno Y Hacemos Espacio vacío Voy a Completar Toda Mi vuelta Bueno Ya terminamos Entonces Ya cerramos Ya colocamos La separación Y ahora Vamos a ir De la siguiente Manera Voy a pasarme Aquí con Un punto Deslizado Subo Uno Dos Tres cadenas Y en el mismo Espacio Tejo Un punto Alto Ahí Tejemos Dos cadenas Y en ese Mismo espacio Tejo Dos Puntos Altos Me voy a Pasar Este espacio Sin tejer Tejo Una cadena Y en el Que sigue Hacemos Aquí Un punto Alto Dos cadenas Y un punto Alto Una cadena Paso Un punto Sin tejer O un espacio Sin tejer Más bien Un espacio Sin tejer Y ahí Tejemos Dos puntos Altos Dos cadenas Y dos Puntos Altos Altos Esta es la secuencia Que tendremos Que estar repitiendo Cadena Paso Un espacio Un punto Alto Dos cadenas Y un punto Alto Una cadena Paso Un espacio Dos puntos Altos Dos cadenas Dos puntos Altos En el mismo Espacio Una cadena Paso Un espacio Y punto Alto Dos cadenas Un punto Alto En el mismo Espacio Una cadena Paso Un espacio Y vuelvo A repetir Completo La vuelta Aquí al final Amigas y amigos Vamos a tener Que cuadrar Yo tengo Aquí Uno doble Uno sencillo Y aquí Me corresponde Uno doble Pero aquí Me correspondería Uno sencillo Y está Super pegadito Entonces Lo que voy a hacer Yo es Sin pasar Espacio Aquí coloco Uno sencillo Vamos a ver Si así queda Y luego Me paso Y aquí Coloco Uno doble Hay que tratar Nada más De cuadrar Un poquito Aquí Amigas y amigos Es la parte De la espalda Y no se va A notar Mucho Y podemos Pasar Un espacio Y aquí Hacer Un sencillo Y una cadena Y cerramos En la tercera cadena Con un punto Deslizado Y así nos va A quedar Miren Si se dan cuenta No se nota Mucho Voy a pasarme Un punto Deslizado Y aquí Hago Un punto Bajo Sin hacer Cadena Dos cadenas Y dentro De este espacio Un punto Alto Y dos cadenas Un punto Alto Un segundo Punto alto Y una cadena Me voy a pasar Aquí a la mitad Donde tengo Esta V Sencilla O este abanico Sencillo Tejo Punto alto Dos cadenas Y un punto Alto Una cadena Me paso El siguiente abanico Y repito Proceso Dos puntos Altos Dos cadenas Y dos puntos Altos Para formar El abanico Una cadena Me paso Al abanico Sencillo Y tejemos Un punto Alto Dos cadenas Y un punto Alto Una cadena Siguiente Uno Dos Dos cadenas Y Uno Y dos Hasta completar Toda la vuelta Una vez terminada Mi vuelta Hago aquí el cierre En la última cadena Está el punto bajo Uno Y en la segunda Hago un punto Deslizado Me deslizo Al siguiente espacio Y comienzo a tejer Con un punto bajo Y dos cadenas Así vamos a empezar Todas las vueltas Y así vamos A finalizar Dos puntos Aquí Dos cadenas Y dos puntos Altos Nuevamente Espacio de una cadena Nos pasamos Al abanico Simple Y tejemos Punto alto Dos cadenas Y Punto alto Una cadena De separación Dos puntos Altos Dos cadenas Y dos puntos Altos Lo mismo Que en las vueltas Anteriores Una cadena De separación Me voy al abanico Simple Punto alto Dos cadenas Y punto alto Una cadena Y vuelvo a repetir Hasta Obtener El largo Que necesitamos Voy a avanzar Un poco Si hago alguna Modificación Regreso Y les digo Que fue Lo que estoy Realizando O lo que hice Bien facilito En esta ocasión Pero va a quedar Bien chulo Voy a aventajar Un poquito Y regreso Quiero mostrarles Amigas y amigos Hasta este momento El avance Que yo ya tengo Aquí están Las preciosas mariposas Y vamos a ver Cuántos mide De ancho Vamos a ver De ancho En la parte De aquí de abajo Creo que ya les había comentado Pero si no Mide 47 centímetros Aproximadamente Que serían 18.5 pulgadas Y en lo largo Cuánto mide De largo Ahí en casita Tú lo decides Pero más o menos Tengo aquí 31 centímetros Que serían 12 pulgadas Es lo que mide Hasta ahorita Todavía hace falta Un poquito más Amigas Si quieren Cositas más Bonitas Miren Estoy trabajando Ahorita Con estos Búhos Hermosos Preciosos Que ya se los había Compartido En el canal Hace como unos Siete años Pero estoy Ahorita trabajando Me pidieron Una bufanda Para papá Y vamos a hacerle Un diseño Súper mega Exclusivo Y obviamente Nuevo Un diseño Nuevo En bufandas Para que puedan Empezar ya Tejerle Al esposo Al primo Al cuñado Al sobrino O simple Y sencillamente Para el que quiera Lucirlo Súper Súper genial Ok Bueno Eso va a ser Próximamente No Creo que va a estar Primero Así es que Búsquenlo Ya va a estar Aquí en el canal Ahora Vamos a irnos Por esta siguiente Vuelta Para esta siguiente Vuelta Vamos a comenzar Con el cierre Cinco cadenas Y hago Un punto alto Aquí Me paso Sin hacer cadena A este espacio Y voy a hacer Punto alto Con dos cadenas Y un punto alto Así Ahora Me voy a pasar Al siguiente Punto alto Dos cadenas Y punto alto Vamos a estar Haciendo Abanicos simples Me paso Y hago lo mismo Punto alto Dos cadenas Y punto alto Y en el que sigue Punto alto Dos cadenas Y punto alto Ahí está Esto hay que hacerlo Hasta completar Toda la vuelta Quiero mostrarles Amigas y amigos Ya he terminado Mi vuelta Voy a pasarme al centro Con un punto deslizado Y subo Y subo Y subo Cuatro cadenas Uno Dos Tres Cuatro Aquí tejo Un punto alto Me paso Al siguiente abanico Tejo Un punto alto Una cadena Y un punto alto Me voy a pasar Me voy a pasar al siguiente Y repito Punto alto Cadena Y punto alto Siguiente Punto alto Cadena Y punto alto Esto hay que hacerlo Hasta completar Toda la vuelta Una vez terminada Ya mi vuelta Uno Dos Y en el número tres Voy a hacer un punto deslizado Ahí está Ahora Levanto Tres cadenas Me voy a pasar al centro Y tejo un punto alto Aquí Punto alto Voy a ir tejiendo Un punto alto Por cada espacio Y así Hasta completar Toda La vuelta Miren Aquí tengo un punto alto Tejo un punto alto Aquí tengo una cadena Punto alto Aquí Punto alto Completo la vuelta Una vez terminada Ya mi vuelta Aquí lo que voy a hacer Es una cadena Y voy a cortar Vamos a continuar Con el proceso Voy a cambiar Al color Del canesú Y lo que voy a hacer Es Una cadena Y aquí Un punto bajo Me paso Un punto bajo Punto bajo Y punto bajo Y esto lo voy a hacer Un punto bajo Por cada espacio Hasta completar Toda la vuelta Y al mismo Tiempo Hay que ir perdiendo Este cordoncito Que nos queda Completo la vuelta Pues ahora Pues ahora sí Ya tengo Ya tengo La parte De la falda Sí Y ya tengo La parte Del canesú ¿Qué vamos a hacer? Esta Esta es la parte De la terminación Yo la voy a colocar Así Que me quede esto De este lado Y lo voy a colocar Por mitad Y voy a colocarle Un marcador Aquí Entonces Este va a ser La parte Del frente Esta va a ser La parte De la espalda La voy a poner Ahora por mitad Ahí está Esta es la mitad Del frente Y esta es la mitad De la parte De la espalda Y voy a colocar Mi canesú Igual Lo voy a poner Así A ver aquí Esta es la parte Del frente ¿Ok? Entonces lo voy a colocar Esta es la parte De la mitad De enfrente Ahí está Y esta Esta mitad Va a ir Con esta otra Entonces voy a tomar De aquí a aquí ¿Sí? Ahí está Y ojo Yo tengo Que finalizar Esta Que es la parte De la manguita Aquí Aquí se va a juntar Este Y este Va a continuar Voy a colocar Voy a colocar Aquí el marcador Aquí a un ladito Si de aquí De aquí a aquí Termino uno De aquí a aquí Tengo que terminar El otro Para continuar Con la parte De la espalda Así quedaría En este espacio ¿Sí? Entonces Yo voy a pegar Aquí Ahí está Y luego De este lado Voy a hacer Exactamente lo mismo Yo voy a pegar Yo voy a pegar De aquí A aquí A donde se hace La mitad Más o menos aquí Ahí está Y del lado Contrario Le giramos Aquí tengo Este Y lo voy a poner Aquí a un ladito Ahí Para que sea La Continuación Y ya Pegamos Esta parte Aquí también Vamos a hacer Lo mismo Esta es la mitad Se tiene que pegar Así junta Miren Más o menos Aquí es la mitad Y se pega Junta Aquí ¿Sí? Para que más o menos Ya tengan Todos los puntos Y entonces Vamos a pegar Yo creo Que con la aguja Lo puedes pegar Con la aguja O lo podemos intentar Con el punto Deslizado ¿Les parece? A ver Vamos a acercarlo Un poquito más A ver Vamos entonces A intentarlo Y yo creo Que tengo que empezar Con la parte De aquí De la parte De la espalda Ok Entonces Vamos Ahí Voy a empezar De aquí Y luego Voy a pasar Aquí A este espacio Y lo voy a intentar Primero Con el punto Deslizado Si me sale Vamos a Continuarlo Igual Aquí me voy a pasar Al siguiente espacio De aquí A aquí Me voy a pasar Voy a tomar De lado a lado Y hago Un punto Deslizado Tengo que pasar Este Y este Si Los dos Espacios Y deslizo Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale Así Deslizado Deslizo Deslizo Miren Yo voy agarrando Como un punto Por cada Por cada espacio Como aquí Agarro este Y luego este Si Más o menos Y nos quedaría Más o menos Así Creo que queda Como un borde Siento que esta No sería la manera Correcta Pero ya lo intenté Si Ya lo intentamos Ahora vamos Por la parte De coserla Vamos a coserlo Para ver Si nos queda Mejor Recuerden Amigas y amigos Que lo que estoy Haciendo yo Ahorita Es intentarlo Para ver Cómo queda Con una cosa Y cómo queda Con la otra Porque a veces Ahí en casita Nos preguntan Nuestras amigas Y cómo Lo Lo vamos a hacer ¿Verdad? Entonces ¿Y cómo quedaría? Entonces ya vieron Que queda un poquito Burdo Así se le llama Como un poquito Gruesa Esta parte ¿Va? Entonces lo que yo Hago aquí es Primero Pues pierdo Este pedacito De lana Para no perderlo Ya al final Miren Si se fijan Si se fijan Ahí en casita Primero saqué Por la parte De arriba Y luego regresé Y ahora sí Miren Aquí ya no se va a mover Ahora yo me voy a pasar Y aquí si ustedes gustan Pueden unir la parte Del frente Para que les sea Más fácil después Yo lo voy a hacer Hasta llegar A la parte Del centro Esta es la parte Del centro Miren Entonces ya de aquí Yo voy a empezar A cerrar Como aquí no tenemos Puntos Yo voy a ir tomando Más o menos Un punto de un lado Y un punto del otro Pero si se necesita Recorrer Pues lo voy a estar haciendo A ver Ay amigas Estoy un poquito Batallando Para que ahí en casita Lo puedan ver Ahí va Y estoy tomando Fíjense la parte Las dos partes Si para que quede bonito Y aquí yo creo Que ya voy a empezar A hacer la unión Solamente con la mitad De la cadena A ver Como nos queda Si con la mitad De un lado Y la mitad Del otro lado Tal vez no coincidan Y tengamos que Plisarlo un poquito Si miren Por ejemplo Aquí voy a agarrar El mismo de arriba Pero la mitad Del de abajo Para que me alcance Miren Porque son más puntos Aquí abajo Que ahí arriba Entonces A lo mejor Voy a ir poniendo Uno Y en el que sigue Uno y dos Va Miren Y en el que sigue Voy a poner dos Miren Por ejemplo Aquí va el primero Y aquí Tomo el de arriba Este de arriba Este de arriba Este mismo de arriba Pero tomo el que sigue De abajo Porque el de abajo Es un poquito Más puntos En el que sigue Entonces vamos a tratar De que nos cuadre Ok No vamos a ir Punto por punto Tal vez Pero si vamos a tratar De que nos cuadre Y así nos va a ir quedando La parte del cierre Mitad de la cadena Y ahí mismo Agarro el que sigue Y aquí miren Ajustan Tirando un poquito Y aquí Y ya vamos a llegar a la parte de lado. Miren, aquí está la parte de la manga y dice que hasta aquí son los puntos que debo de tomar. Entonces yo voy a tomar este, este lado y luego el último punto que es este, este, no puedo pasarme a este, sino que tengo que tomar este. Lo voy a tomar aquí completo para que quede, este va a quedar debajo de su bracito, miren, hasta aquí. Y retiro el marcador. Ahí está. Listo. Ya terminé la parte de la espalda. Ahora voy a seguir del otro lado. Aquí me dice el marcador que de aquí para acá es la parte de la manga. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A pasarme hasta este otro completo. Completo el punto. ¿Sí? Y dice que me tengo que pasar a este punto que sigue. Entonces retiro de aquí de abajo. Este. Y me paso para acá. Y miren cómo va a quedar aquí abajo. Ahí está. Ahora me paso en ese mismo espacio, tomando solo la mitad de la cadena y tejo el siguiente punto. Y ajustamos ahí. Y ya puedo girar para empezar a coser la parte del frente. Mismas características. En uno puse dos y en el que sigue uno y uno. En este que sigue voy a colocar dos. Ahí va el primero. Los dos se toman de abajo. Uno. En el mismo espacio de arriba. Pero me paso el que sigue. Dos. Y en el que sigue. Solo uno. Pues ya lo vieron, amigas. Está un poquito el largo, el paso a paso. Pero quería que nuestras amigas que son principiantes no se queden con ninguna duda. Y nuestras amigas que no hablan español, pues también lo puedan ver. Ok. Ahí está. Listo. Voy a completar. Vean ahí en casita ya cómo ha quedado de aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. Ya está pegado. Por la parte de adentro. Y ya nada más es continuar con la parte del frente y así darle la vuelta. Ok. Y regreso para mostrarles. Les muestro. Así es como ha quedado. Aquí tenemos la parte de los botoncitos. Bueno, ya lo habíamos abierto. Pero ya quedó el cierre aquí. Y ya perdí esos pedacitos de lana. Así ha quedado por la parte de adentro. Esto lo voy a cortar aquí. Miren. Y listo. Y listo. Ahí está. Ahora voy a darle el toque final. Aquí a la parte de abajo. Ahora vamos a empezar. Aquí a la mitad de los ojitos. Y hago una cadena y un punto bajo en ese espacio. Y me voy a pasar aquí al siguiente ojito. Y voy a empezar a tejer punto alto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Me paso a este siguiente ojito. Y hago la unión con un punto bajo. Y luego me paso al siguiente. Y vuelvo a repetir. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y aquí. Hago un punto bajo. Y me paso al siguiente. Y volvemos a repetir. Esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me paso al siguiente espacio. Y hago punto bajo. Voy a completar la vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos. Ya he terminado aquí el borde. Hago un punto deslizado. Y con esto finalizo. Hay que perder este pedacito de material. Ya está quedando bien chulo, amigas. Vean nada más. Quieren blusita para dama. Entonces deja un me gusta para este video. Y así yo voy a saber que quieren blusa con mariposas hacia arriba. Si quieren blusa de mariposas, les dejo. Tengo cardigan y tengo dos blusas. Una que es para talla chica, mediana, grande y extra grande. Y la otra que es para uno, dos, tres y cuatro XL. ¿Les parece? Aquí abajo les dejo los enlaces en el primer comentario. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Vean qué les parece como luce. A mí me ha gustado bastante cómo está quedando. O más bien cómo quedó ya este proyecto, amigas y amigos. Vean qué bonito. He colocado aquí un broche que se puede quitar y poner. Este pues nada más. Dos lacitos y listo. Y aquí he pegado esta parte. Con tu aguja y con tu hilo puedes pegar este tipo de encaje. Que lo venden, por ejemplo, en Parisina y esas tiendas así. Yo para darle un toque como muy, muy especial. Y pues ya aquí ya podemos apreciar las mariposas. ¿Qué les parece, amiguitas? Si te gustaría más contenido así bonito, deja un me gusta para este video. Y si te gustaría que tejiera una blusa para dama así, con estas maripositas, hacia arriba, porque ya tenemos en sentido contrario. Entonces deja un me gusta para este video. Yo, yo soy Mari Rolón. Y te agradezco, amiga, con el corazón que me hayas acompañado en este video. Te veo hasta la próxima. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Que los que danzan, flores que cantan en mis manos, un mundo se crea, juntadas de sueños en bucles tejemos, una historia de lana que fluye y se eleva. Con cada lazo, un deseo, en cada vuelta un secreto. Mari en tus videos, la magia del crochet, tejiendo esperanzas en cada proyecto. Con la luz suave, los patrones despiertan, mandalas y flores en mis dedos reviven. Ritmos que encantan, ganchillos que bailan, un arte que abraza. En tu canal, en tu canal, en tu canal, nuestra casa. Con cada lazo, un deseo, en cada vuelta un secreto. Mari en tus videos, la magia del crochet, tejiendo esperanzas en cada proyecto. Con cada lazo, un deseo, en cada lazo, un pedazo de nuestro espacio. Con cada lazo, un deseo, en cada vuelta un secreto. Con cada lazo, en cada vuelta un secreto. Mari en tus videos, la magia del crochet, tejiendo esperanzas en cada proyecto. Con la luz suave, los patrones despiertan, mandalas y flores en mis dedos reviven. Ritmos que encantan, ganchillos que bailan.